Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo echando tríos arenas con Antonia, que es MC Capi, y con mi primo Germán Bueno, ¿dónde vamos? La reconcha de tu madre, la tuya con vinagre La reconcha de tu hermana, la tuya con banana La reconcha de tu tía, la tuya con mamacra Mami, chula Chavales, suscribirse a mi canal, que es totalmente gratis Germán, ¿tú estás suscrito? Y así se te escucha flojo Germán Sí Compra legendario Pistola Mami, chula No, por mí Mami, madre, guapo Y ahora, chame, xar Juvir, enterprises y nunca yo nadie no chavales os dejo aquí mi de esto mi sensibilidad por si os la queréis poner aquí dios y a 400 de pintes vale ya ha bajado no me digas que no si son las lluvias de truenos alguna y una pistola para el fusil cuántas escupetas del mismo color me encontraré la verdad que tengo 23 balas y tengo 500 millones de escopetas 500 millones de escopetas del mismo color lleva los botes que no los estoy marcando vergoncha de tu madre no llevo franco mami chula os habéis hecho los splash sin mí perdona sin vergonza el germán no te lo ha echado yo no tengo guardia arugón no quiere llevarse a nadie sirve de casa ahí está el cañón de vida no lo che pica hierro ah hierro yo tampoco no hierro hierro 500 de madera tengo ya pero te la voy a dejar una bala que eso lo voy a dejar un toque adios vente ya y yo venga venga que chas que chas está uno entre 1 una Venga A ver Ahora les vamos Y vamos a quitar el poder Ahí hay un drop Chavales Gente ¡Ay! ¡Tú mula! Soy más malo que Malini, hermano No merezco jugar a este juego ¡Tú muertos, cabrón! ¡Reventado! ¿Alguno tiene botiquín? A ver, qué pesado No he visto gente Me ha pesado en mi vida, bro ¿Le he dado? ¡Eh, que hay un tío aquí! ¡Muerto! ¡Cuidado! ¡Pero por qué matan sus normales! ¡Eh! Es que tío, Antonio siempre lo mata ¿Eh? Es que no se puede echar arena con Antonio, tío ¿Qué quieres? Es que siempre te matan a ti el primero, tío ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Buenísima, Germán! ¡Buenísima, Germán! Yo no tengo ¿Puedes dar a ti, no? No tengo ¿Cuánto tiene? ¡Eh, cuarenta! ¡Ya! ¡Gente! ¿Más? Sí, es lo de la furgoneta, por ahí al lado. Los bots. De bots pelea. Ah, oye, que también hay gente. Germán, si viene te lo agradecería. Ahí está. Zaylen. No dispares, no dispares. No dispares, que se va hecho el escudo. No dispares, no dispares, Germán, que no te vean. Germán, que tengo un franco, que no te vean. 262 a 1, a ver, hermano. ¿Qué? Yo le he dado a uno una bala. Corre, lo va a reanimar. Espame ahí como un loco. ¿Muerto uno? Muerto otro. ¿Cuántos más quedan? Todo es mío, ¿no? Pero si yo me he cargado a dos tíos, bro. Ah, no, yo me he cargado a tres. Me he cargado a la roca y a esa perra. Si me ha muerto, de verdad, de verdad. Si es que no tengo ayuda, ninguna Voy yo solo contra un trío De mierda ¿Dónde vas a volver? Mira Tiene una escopeta recalcada ¿Por dónde? ¡Mamá gente! ¡Mamá gente! ¡Mamá gente! En 88 tríos Y viene otro trío ¿Tú no tiene lanzadera? Yo que tú la pondría Que sí la pondría Pero como no tengo ¡Apunta! ¡Ven conmigo! ¡Corre irmá! ¡Estoy contigo! ¡Ah! ¡Abre! ¡Eso es lo que ha ganado! ¿Mato? ¡Mato! ¡Vale! Tiene lanzadera, lo pongo yo Ya, adiós No, mejor Yo tengo dos huevos Y voy a seguir aquí, ¿eh? Y ven Vale Germán, por favor Ayúdame Dios Pero es que no me ayudas Germán Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo, ¿eh? Espero que os haya gustado Ayúdame ¡Adiós!